Estamos a cuatro meses de las elecciones más importantes en este país y las cloacas se siguen destapando. No sé hasta qué punto y para quién esto sea favorable para los actores políticos involucrados en la contienda, pues varios de ellos pueden sacar raja y capitalizar estos hechos, mientras que otros pueden salir perjudicados. Es un tablero de ajedrez, ¿sabrán mover sus piezas? A menos que vivan debajo de una piedra, para este momento ya todos deben saber que el infame Mario Marín, también conocido como el Gober Precioso, le cayó la voladora y está detenido tras más de una década de escándalos. ¿Pero quién es y por qué está detenido hoy este personaje? Por increíble que parezca, hay mucha gente que no tiene claro el contexto y para eso estoy yo aquí. Mario Marín es exgobernador de Puebla, además de gobernador de ese estado entre 2005 y 2011, estuvo al frente de la presidencia municipal de Puebla capital del 99 al 2002. Aunque no fueron los únicos cargos públicos que ocupó, pues fue secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, edil de Puebla para el periodo 1987-90. Así como, y aquí pongan mucha atención, fue secretario de Gobernación Estatal durante el mandato del mismísimo ícono anticorrupción, el actual director de la CFI, Hombre Consentido de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, Manuel Bartlett, del 93 al 99. Bien, pues Mario Marín saltó a la fama a partir de que en 2005 la periodista Lidia Cacho expusiera en su libro Los Demonios del Edén a Kamel Nassif, también conocido como el Rey de la Mezclilla, a Jan Sukar Kuri y al entonces gobernador de Puebla por estar involucrados en una red de explotación y prostitución infantil. Luego, a principios de 2006, el periódico La Jornada hizo pública una llamada que sostuvieron los dos hombres en la que celebraban la detención de la periodista Lidia Cacho por los delitos de difamación y calumnias. La periodista contaría posteriormente que fue torturada psicológicamente por los oficiales quienes amenazaban con abusar sexualmente de ella. Es durante esta llamada telefónica que nace el apodo del Gober Precioso, que aunque estoy seguro muchos ya la han escuchado, no está de más mostrarla para quienes no lo han hecho y tengan el contexto completo. Además, aquí incluyo fragmentos que en otros medios han editado, quizá por la duración. Por ejemplo, donde hablan de pagar a mujeres en la cárcel para que violen a Lidia Cacho y todavía burlándose uno de ellos pregunta, ¿tú crees que estoy bromeando, verdad? ¿Qué pasa, mi Gober Precioso? Mi héroe chingada. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ayer le acabé de dar un pincos con esta vieja cabrón que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente, entonces que no se quiera ser la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no permitiría esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Sí. Y yo en el milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. No, claro. ¿Ok? Claro, claro, no nos tembla. Ni nos temblará. Y la bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto, eh? Sí, sí, sí. No, se sienten en Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para, para, pues, para darte las gracias que, de tu, de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, me gustan esos, esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las pesas, es lo mejor que se calle en la boca. Y yo para, para, para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. ¿Eh? Tengo una botella que te, 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 que te traje para, para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues, estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. Sí, o a Casa Guayo, donde se vea más fácil. No, donde tú me digas. Pues, Casa Guayo, para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego, luego, Navidad. Está bien, pues, entonces, te voy a mandar dos, no una. Mañana va a haber un escándalo, hijo de... nacional. No me digas. ¿Eso puede ayudar a Azúcar, Carmen? Bueno, pues, pues, por lo pronto la hija de la... no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la... No, 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 no. Ya, 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 ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí, sale bajo fianza, ¿eh? Me parece bien, mi caminita. Pero, pero, la sujeto al proceso. ¿Y la van a traer a Puebla o la van a... Claro, la mandé allá, le dije, la traen, hija de... Ya la agarraron a las 12 del día. En carro. Esposada 20 horas. Si quiere mear, que se mee. Le dije a Naked. Y le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Por decir lo menos, indignante. Dato curioso, en aquel entonces se hablaba de que la traducción de la bellísima botellita de coñac se refería a una menor de edad. Lidia Cacho exigió justicia durante 14 años y fue el 11 de abril del 2019 que se libraron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Camel Nassif y los jefes de la policía Hugo Adolfo Carán Beltrán y Juan Sánchez Moreno. Luego, un amparo suspendió la orden que fue retomada el 4 de diciembre del año pasado y ayer, el exgobernador de Puebla fue detenido en la casa de su hermana en Acapulco, desde donde fue trasladado a Cancún. Sin duda, esta detención soltará una serie de demonios que involucrarán, o por lo menos eso espero, expedientes de varios políticos, sobre todo del PRI, ya que las conversaciones con Marín y con Nassif dejan ver una amplia red de complicidad. Surgen varias lecturas respecto a esta situación. Por ejemplo, ¿qué opinará el inmaculado y bendecido Manuel Bartlett, hoy consentido de la Cuarta Transformación, sobre los días en que el Gober Precioso fue su secretario de gobierno? Por otro lado, no puedo dejar de mencionar a otro angelito que tiene las patas embarradas en este asunto, el impresentable Quinceuñas Miguel Barbosa, quien desde la elección extraordinaria de Puebla, Marín fue el principal sustento de este en su ambición de gobernar el Estado. Los hijos del Gober Precioso aportaron planificación territorial, acuerdos políticos con alcaldes y recursos económicos. Es así que la detención de Marín es una luz de alerta muy grave para Barbosa, tanto por su nivel de dependencia política del ahora detenido, como por ciertos elementos que pudieran conocerse en los próximos días que también vinculan a Barbosa con el Gober Precioso. También cabe señalar que quien queda muy mal parado es el actual consejero jurídico del gobierno poblano, Ricardo Velázquez Cruz, quien además de ser colaborador de Miguel Barbosa, también fue abogado defensor de Mario Marín, precisamente en el litigio que emprendió Lidia Cacho por el delito de tortura, por el que ahora el Gober Precioso ha sido detenido. Este sujeto, Ricardo Velázquez, tenía el mismo cargo de consejero jurídico cuando Marín gobernaba Puebla, es decir, cuando era amigo de Camel Nacif y sucedió todo lo de la llamada. Interesante, ¿no? Aunque, pues a su favor, no creo que Velázquez tenga mucho de qué preocuparse, ya que con la absolución de sus pecados por mano de la bendición de San Andrés y la Cuarta Transformación, todo error cometido en el pasado queda eliminado y perdonado. Per sécula del culorum. Amén. Y yo creo que efectivamente cayó el Gober Precioso, pero en blandito, porque no dudo que corra con la misma suerte que Ovidio, Lozoya, Cienfuegos, Bartlett, Ackerman, Irmaeréndira, Félix Salgado Macedonio, Felipa Obrador, Pío López. Con eso le seguimos. A ver si no salen con que se siente malito y tienen que llevar su juicio desde la comodidad de su casa. ¿Verdad, Emilio? En una de esas, no nos sorprenda que el Gober Precioso sea absuelto de todos sus pecados y logre su pedacito de cielo dentro de la Cuarta Transformación, como todos sus evangelizados. Por último, a todos los morenistas que aplauden la detención de Mario Marín, les pido algo casi imposible, ser congruentes y exigir, por ejemplo, que otro malandro como Félix Salgado Macedonio no quede impune. No se cuelguen medallas cuando cobijan a semejantes impresentables por ser fieles feligreses de la 4T y San Andrés Inmaculado. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.